Reduzca el gasto en plataformas streaming ¿Cuánto cuesta pagar los servicios de streaming? El gasto mensual por la contratación de servicios de entretenimiento a través de plataformas de streaming ronda entre los 600 y 1000 pesos. Netflix el paquete básico con anuncios 99 pesos, el básico 139 pesos, estándar 219 y premium 299 pesos, Prime Video 99 pesos, Disney Plus 159 pesos, Disney Plus más Star Plus 249 pesos, HBO Max plan básico 99%, paquete estándar 149 pesos, Paramount Plus 79 pesos. Crunchyroll gratuito con anuncios, Fan, un dispositivo 99 pesos, Mega Fan, 4 dispositivos 125 pesos. Plataformas de streaming gratuitas, Pluto TV, Blim, Tubi, Film in Latino, VIX, contenido gratis sin una cuenta. Compostas de streaming gratuitas, Flultys 129 pesos, 2020 Windows Plus 50 pesos, landscape은 15%, EMV,ismo dissimales, 2021, Amazon plass, printing en site. Después de perder la cantidad de